Oye, repite conmigo. Ah, está bien. Debo, debo, dejar, dejar, de jugar, de jugar, con las líneas, con las líneas, del piso porque ya estoy grande. ¡Oblígame perro, es que eres! No cabe duda que somos imbéciles. ¡Que somos unos imbéciles! ¡El único imbécil que hay aquí es cacaroto! ¿Eh? Recta y arrogante, belleza deslumbrante, la diosa del espacio sideral. Zeus le pone fatal, es un tipo muy sensual. ¡Pendejo! 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 ¡Una carne de la hoja! ¡Peyutsu mi camino limpia! ¡Pera de mi juventud, darte con quereza! ¡Más de 500 patadas, serán 2000 sentadillas! ¿De verdad, Gaicente? ¡Bien! ¡Fueron estas pesas! ¿Qué te pasa? ¡No me alcanzas vallas! ¡No puedes igualar esta velocidad! ¡A la fuerza del escudo, todo lo que podrá soportar a la raza maletar! ¡Estás abierta! ¡El hecho de la vida no dejara de crecer, no me lo entri jamás! ¡Garrega no ven y daré todo para demostrar que se gana el talento nacional! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Estoy detectando algo frío y sin alma! ¡No, hey! ¡Eres tú! Ahí te voy un más cuatro, ojalá cartas, bro. ¡Chinga! ¿Estás viendo que estoy perdiendo? ¡Carta, pinche juego! ¡Bienvenido a Bordo! ¿Qué tienes? ¿No hablas? ¡Oye! ¡Yo no muerdo! ¡Tú y yo somos parte del club! Baby, sí, tú, 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 Baby, sí, tú, 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 Baby, sí, tú, 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 Baby, sí, tú, 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 Baby, sí, tú, 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 Baby, sí, tú, tú, mami, sí, tú, 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 tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!